Lo he pasado fatal, pensando que podías llamar o aparecer en casa en cualquier momento. Lo dices por Amalia, ¿no? Desde que llegó que me tiene vigilada. No sé cómo lo vamos a hacer para vernos. Pues, no va a ser fácil, pero vamos a tener que ingeniar un método para citarnos. Tú dime cómo y cuándo y ahí estaré. No quiero dejar de verte. Yo tampoco. Pero bueno, ya sabes cómo es mi trabajo, que me obliga a viajar constantemente. Sí. Sí, ya lo sé, pero la verdad es que el único momento que me hace feliz es cuando te veo. El resto del tiempo lo paso encerrada en casa o estudiando con esa arpía. Bueno, tú ten paciencia. Es que las chicas solo os dejan hacer lo que vuestros padres os mandan. Ojalá tuviera la libertad que tienes tú. Pues, tampoco tengo tanta, ¿eh? Yo, de una manera u otra, también tengo que dar explicaciones de lo que hago o de dónde voy. Mi libertad de movimiento es mucho más pequeña de lo que tú te quieres. A mí me parece infinita. Hace mucho tiempo que mi vida esté recluida a las cuatro paredes de mi habitación. Bueno, tú ten paciencia. Si como te quieras dar cuenta, vamos a estar viajando por el mundo. Ya verás. Ojalá. Yo, yo, yo. 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 Yo.